Hola, qué tal, buenas tardes. Hoy por tema de laburo yo no pude estar acá en mi casa, pero con este audio quiero agradecer a muchas personas que se estuvieron cercando desinteresadamente, mandando mensajes, llamados. La verdad que la gente de Itusengodo me ayudó bastante es increíble la gran ayuda que tuve, la gente todo el tiempo ayudándome, traciéndome mercaderías, cemento, chapas, bueno un montón de cosas que me hacían falta para poder levantar mi casa de nuevo y la verdad que con mi familia estamos muy agradecidos y la verdad que son muchas personas que si lo tengo que nombrar me olvidaría de muchas, pero más o menos de lo que me acuerdo las personas que se terminan acercando, muchas gracias al señor Burro Acosta, que es uno de los que más estuvo contactándose conmigo, ya sea por el tema de cosas que tenían que traer. Otra persona que estuvo muy comunicado conmigo, Hernán Espinosa y su NG que tiene, que también fue de gran ayuda, que estuvo todo el tiempo ayudando y sigue ayudando, al igual que el Burro Acosta. a mi amigo Jope, que fue de gran ayuda cuando empezamos de nuevo a levantar mi casa, que se tomó su tiempo, su día libre para venir a ayudarme acá a mi casa, a mi prima Ramón Alezcano, Natalia Alezcano, que también me ayudaron mucho, a la señora Jessica Amarilla y a todas sus amistades que me fueron donando cosas, que fue una también de la que estuvo ahí al pie de cañón conmigo, a todo el personal del Yacaré, que estuvieron recolectando mercaderías que fueron entregadas, la verdad mucha mercadería, muy agradecidos con ellos. a Nico, que fue el que empezó con todo lo del tema de subir al Facebook, hacer las cadenas, fue de gran ayuda eso también, a la señora Alicia Ledesma, que también se acercaron, estuvieron acá por mi casa, a la señora Sara Gavilán, que en el primer momento también ella me escribió, colaboró conmigo también, a la señora Susana Riola, mi tía, que también me donó ladrillos, piedra, cemento, a mi amigo Darío Abogado, que también estuvo acá conmigo colaborando en el tema de mi casa, Yuliana Juárez, que también creo que pertenece a la ONG de Hernán Espinosa, si no me equivoco es así, muchísimas gracias a ella también que me estuvo donando ropa, a mi beba, me donó un televisor, a la señorita María Verón, que ella estuvo donando un par de pañales para mi beba, a mi tía Teodosia Arriola, que me donó algo de efectivo para poder comprar algunas cosas que me hacían falta, al señor Matías Segovia y a los bosteros de Itu, que me donaron efectivo también desde su rifa de ahí de los bosteros de Itu Sengó, al señor Luis Galarza, el dueño de Todo Pollo, que fue uno de los más que me hizo sacar lágrimas cuando vino a mi casa, porque él se conmovió mucho al ver la situación que había quedado en mi casa y todo eso, todo el destrozo que hizo, así que a él le agradezco demasiado. A la señora Verónica Alcaraz, al señor José Ramírez, mi suero, que él también fue el que me donó ladrillos, al señor Hugo Espinosa, a la señorita Natania Gutiérrez, a Toto Benítez, Axel Rolón, Lumila Lagos, Natalia Lescano, y si tendría que nombrar a todas las personas, me olvidaría de mucho, como dije, esto es una alguna de las que me acuerdo, son muchos más, pero la verdad que estoy muy agradecido con todos, así que esto todavía falta, pero con el tiempo ya creo que vamos a poder solucionar el tema de la casa, gracias a Dios que ya está muy avanzada, y espero que en una semana más ya pueda tener en mi casa de nuevo y tener a toda mi familia conmigo, a mi señora y a mi hija, así que gente de Itusengol agradezco mucho por toda la ayuda que me dieron, no tengo palabras, el agradecimiento para todos, Dios lo bendiga y como dije en el primer contacto, siempre que llueve sale el sol, así que le agradezco mucho a todos y nada, son todo gente común, los que me ayudaron, gente de laburadora, porque la verdad que el tema, la gente de arriba, digamos, no tuve respuesta de nadie, y bueno, no se puede hacer nada con ese tema, así que bueno, muchísimas gracias a todos.